La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en el marco de la operación Cafelitos ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en la provincia de Guadalajara. Se ha incautado cerca de un kilogramo de cocaína, distintas cantidades de cristal, marihuana, hachís, comprimidos de viagra y cinco kilogramos de sustancia de corte. También se han intervenido tres vehículos, cinco patinetes eléctricos y cerca de 30.000 euros. Para la distribución final de la droga a los consumidores, la organización utilizaba a dos jóvenes que utilizaban patinetes eléctricos para realizar rápidamente las entregas de los estupefacientes. Hasta el momento se han detendido 19 personas de distintas nacionalidades. Gracias por ver el video. Gracias.